Que se dice esa maldita Hola amigos, bienvenidos a una aventura mas Aquí yo no, yo no soy Luisillo Muy buenas tardes que te cuesta, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a esto que es un vlog, tiene tiempo que no ha sido un vlog desde No se, tiene mucho tiempo Estoy intentando hablar lo mas fuerte y claro posible Porque no tengo un micrófono donde yo pueda grabar esto Y lo mas seguro es que se vea de la chingada Pero se hace lo que se puede, de verdad Se hace lo que se puede Tal vez se preguntara porque tienes ese pelo tan increíblemente poderoso Como ustedes sabran, nunca me peino Es muy rara la ocasión en la que me peino Y esta vez, con el pelo tan largo puedo usar ligas Esta chingadera con la que estoy agarrando el celular Porque si estoy grabando con un celular No dispongo de cámara actualmente O bueno, si una, pero es muy mala y es mejor grabar con el celular Créanme Tengo un selfie stick Que es con eso, con lo que estoy haciendo Estas tomas increíblemente poderosas Vaya, aquí hacemos un despilfarre de medios increíbles El pedo es que no sirve, vean Voy a hacer la prueba aquí sobre el sofón Para que, para que no se me rompa el celular Oh vaya, que extraño, no quiere caerse Bueno, el chito es que si lo muevo tantito Esta cosa se cae Y no quiero que se rompa mi celular Así que la liga con la que me amarro el cabello Pues está adherida al celular en estos momentos Y no puedo hacerme mi grandioso peinado Así que de mientras, como estoy en casa de mi madre Pues tengo esto que está acá Y fíjense que la iba a usar Pero me acabo de dar cuenta de que tengo algo mejor acá Aquí tengo dos cosas increíblemente potentes Vamos a ver, las voy a modelar para ustedes La primera es esta Esta es la gorra del fracasado 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 Fracasere 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 Y también tengo la gorra del partido del trabajo Que no me queda Pero quiero que ustedes en los comentarios me digan ¿Cuál se me ve mejor? De mientras voy a usar la gorra del leono Para que ustedes no tengan que ver tan imponente greña Verdad que creo que los va a asustar Bueno chicos, entonces hoy tenemos dos misiones La primera es hacerle una cama al perro ¿Qué vi? O sea, tengo un niño La primera es hacerle una cama al perro Porque va a tener perros El perro Y como usualmente aquí, como tenemos un calor increíble Los cuartos tienen aire acondicionado Si no quiero que el perro se me vaya a morir Así que lo primero es hacerle una casa al perro Lo primero es hacerle una madriguera Un nido al perro Para que pueda tener felizmente su perro O sus perros Porque es un perro muy pequeño Y a lo mejor nada más tiene uno Así que vamos a intentar hacerle un nido ¿Ok? Bueno chicos, en la travesía Para encontrar la caja perfecta Para hacer el nido perfecto Para el perro perfecto No encontré una caja suficientemente grande Así que la jefa gamer va a venir con una caja más al rato De mientras vamos a hacer algo que mucha gente hace Mucha gente ha estado haciendo Yo se lo vi al decir yo El pillo, no sé que yo sea muy fan de él Pero veo algunos de sus videos Y se me hizo bastante interesante Que haya grabado un video mostrando su cuarto De cuando vivía con su mamá Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Lo primero creo que ya lo notaron Son estos increíbles y poderosos Que eran parte de pues mi adolescencia De mi crecimiento Son cosas que uno compra cuando es más joven Y pues los pega en su puerta Dándole en la madre Porque ahora ya no los puedo quitar O bueno, si uno tal vez los quite Les vaya a dar en la puta madre A la pintura de la puerta Pero son cosas que uno hace sin pensar Lo siguiente de este lado Es una increíble pared llena de stencil Bastante de ellos fueron robados de internet De hecho la mayoría son robados de internet Solo algunos pocos diseños son míos Como este slash de aquí Quiero una imagen pasada blanco y negro Y solamente le hice estos pequeños diseños Para que pueda hacer el corte y se una Pero la mayoría de estos son robados de internet Luego está este que hice detrás de la puerta Donde literalmente lo único que quería hacer Era un pene Esto no estaba Era un pene Era un pene Y luego me di cuenta de que fue una estupidez Así que dije Decidí disimularlo como una carita Le puse Esos eran los dos ojos La nariz Que por cierto la nariz me quedó bastante coqueta Y una cara como de insatisfacción Porque pues no es una cara En realidad su objetivo principal Era hacer un 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 Cipotle Un cipote Pero pues terminó siendo una carita Con un adorno aquí Que pareciera que es un adorno azteca Bastante prominente Lo siguiente que tenemos acá Amigos Esta mancha Que ni siquiera es una mancha Es de la pared que se está cayendo Es mi culpa también Porque yo nunca dejé que pintaran esta pared Ya que tenía mis prominentes obras de arte aquí arriba Decidí decirle a mi jefa Sabes que mamá Nunca vayas a pintar esta pared Y por mi culpa Esta pared tiene este agujero Pero creo que ya viene siendo hora De despedirme de estos dibujos O bueno tal vez se puedan quedar ahí unos tres años más En lo que termino la carrera Y me voy definitivamente de este lugar Yo no vivo acá Pero voy y vengo demasiado seguido Para los que se preguntan Yo soy de Mérida, Yucatán Y yo originalmente Crecí en un pequeño pueblo de Campeche Que se llama Calquini Y si aquí no es donde nací Pero pasé la mayoría de mi vida acá Aquí conocí a los mejores amigos de la puta vida Y por ellos y por mi familia Usualmente voy y vengo bastante seguido Esa es la razón por la que no hago muchos videos Porque acá hasta hace poco no tenía laptop Yo siempre he sido de la PC Gamer Master Race Y no tenía la necesidad de tener una laptop Lo suficientemente potente para correr los programas de edición Hasta que me di cuenta de que estaba viniendo bastante seguido acá Y al momento de que yo voy a entrar a la universidad Pues me di cuenta de que ya era algo que necesitaba Entonces decidí comprar una laptop Y ahí es donde seguramente haya hecho este video De este lado tenemos mi ropero Que aquí tengo un pequeño compañero Que siempre me ha acompañado en todas mis locuras Déjame bajarlo Ya está un poco roto el amigo Por la edad Fuck, se está rompiendo el tío No quiero enfocar Pero me he cortado A este pequeño compañero yo le llamo el guardián celta Siempre está acostado en mi cuarto Y tiene años ya que no lo mueven Es un adorno de Halloween Y yo lo recuerdo Le tengo bastante cariño desde que era pequeño Es como de los únicos adornos de Halloween Que ponen siempre Entonces le tengo bastante cariño Pero ya está bastante roto Aquí usualmente tenía un adorno Que decía feliz Halloween o algo así Ya está bastante corroído Está en las últimas Tiene bastantes heridas de edad Se ve que ya no es un joven Como en sus primeros años de existencia Ya le cuesta un poquito existir Pero aún así yo lo quiero mucho Pronto lo tiraré Pero hasta ahorita Es un buen amigo Y vaya Qué culo Cómo te quiero compañero Lo siguiente por acá es una cobija Lo siguiente que está por aquí Es una guitarra de Guitar Hero Que se la robamos a un amigo Y digo que se la robamos Porque me la prestó Y siempre le decía Oye ven a buscarla Y nada más no la quería Se la prestamos Y nunca volvió por ella Y Víctor la estuvo usando más tiempo que yo Porque él era un ferviente fan de Guitar Hero Y todavía lo es Quiere otra Pero esta ya no sirve Aquí tenemos ropa De cuando era más pequeño Alguna todavía me queda Por ejemplo esta me gusta mucho Esta playera que está aquí Ya no me queda Me queda bastante secha tetas Porque he engordado Esta de Vans Está bastante bonita Y aquí tengo otras cosas Que pues están pretty cool De este lado tenemos mis zapatos Y ahí pueden ver unas pesas Pero miren mis zapatitos Que yo no les había dicho Pero tenía una colección bastante grande De zapatos Aquí no están todos Algunos están en la casa de Mérida Pero algunos sí que los tengo aquí todavía Y esto Esto de aquí no es mío Qué asco Vete para allá Como no estoy aquí tan seguido Usan de almacén mi cuarto Algo que tal vez muchos de ustedes No sepan Además de que se ve de la chingada La iluminación Es que Yo coleccionaba estos hermosos zapatitos De la marca Supra Todos mis zapatitos son Supra Aquí tengo otro Este ya está un poco aplastado Pero sí Todos tienen que tener esta marca Porque si no es Supra Pues Yo voy a hacer un chiste Pero ya se me fue Ya se me fue Olvídalo 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 Los siguientes son unas pesas Que vaya Que ejercitado estaba Ahorita Tal vez debería volver a hacer pesitas Para desarrollar unos tríceps Bastante potentes Y enamorar unas cuantas malías Pero Con el tiempo que tengo Uff No me da tiempo ni nada Realmente sí que me da tiempo Aquí tengo todos los documentos Que llegué a usar en la escuela Desde que estaba en secundaria Aquí tengo una caja de Call of Duty Black Ops Y creo que tiene el Destiny Aquí adentro Sí, ahí está el hijo de puta Y acá hay algo bastante curioso La primera vez que me hice un tatuaje Fue con esta cosa Vaya No fue nada Profesional Sí fue muy limpio Eso sí Tuve bastante cuidado De que no me dé sida Pero fue algo Súper provisional No fue algo No fue la cosa más profesional Del mundo Realmente no sé Cómo se llama esta cosa Como pueden ver Aquí está lleno de tinta Esto fue Aquí es donde va pasando la aguja Y va saliendo Y va entrando Y te crea un hermoso dibujo En la piel Claro Dependiendo de las manos Del artista Que haya hecho tu tatuaje Porque Digamos que estas mugres Que fueron el primer tatuaje Que me hice No quedaron muy bien Ahora sí les tengo bastante cariño Créeme que les tengo cariño A estos A esos putísimos triángulos Lo siguiente que ven acá Es una hermosa hamaca Hecha a mano Por los grandes artesanos De estos pueblos Creo que esta la hizo mi abuela Si no mal recuerdo Y cómo hace ruido la cabrona Hay veces que no puedo dormir en cama Y duermo en hamaca Y hay veces que no puedo dormir en hamaca Y duermo en cama Dependiendo de cómo se cante mi insomnio Porque sí Tengo un insomnio bastante potente Aquí tenemos mi primer escritorio Mi segundo escritorio Y actualmente el tercer escritorio Y ahorita hablamos de eso más a fondo De este lado tenemos mi primera cama Mi segunda cama Y no quise mover nada Para que vean lo desordenado que soy Les juro que soy un asco Soy un asco No ordeno nada Aquí está tirada mi mochila Y aquí es donde están mis cajones de ropa Que no creo que sea buena idea abrirlos Porque a lo mejor encontramos algo de sida A ver que haya Papeles de Campeche solidario Gobierno del estado Crecer en grande Campeche 2015-2021 Este escritorio es bastante bonito Y es bastante de la mierda al mismo tiempo Vean esto Aquí está roto Y aquí hay algo increíble Este escritorio que ven acá Es el mismísimo escritorio de Michael Jackson Ahorita les voy a mostrar por qué Sí, está un poco chueco Pero solamente un poquito Si se preguntan si fumo o no No fumo, es de un amigo eso En serio chicos No fumen, es malo Puedo sentir desde aquí el cáncer En realidad me gusta el olor del cáncer Me gusta bastante el olor del tabaco impregnado No sé por qué mucha gente se queja A mí me gusta A mí me gusta A mí tendríamos cosas de cuando vivía aquí Si era para el cabello Esto era para el acné Un putofoco Un modem del 81 Esto no sé qué sea Pero lo más seguro es que era crema Para meterme algo en el culo Esto también era para los granos Recuerdos de Cancún Con agua podrida allá Un regalo que me habían hecho Fotos de bebé Y oh Tal vez mucha gente inteligente se haya preguntado ¿Por qué tienes dos camas? Bueno, esta litera la hizo el esposo de mi mamá Mi mamá se casó con otro señor que es herrero E hizo esta litera que está bastante fea y pesa mucho No es muy práctica Pero funciona Y es gratis Así que nadie aquí se va a quejar Para los que saben Yo tengo un hermano Y originalmente teníamos una litera Porque él iba a dormir abajo Y yo arriba Porque él si se caía de abajo Pues no le pasaba nada Y como yo soy el que nadie quiere Si me caigo de arriba Pues me muero Y ya está Nadie me va a llorar Pero lo chistoso es que la hicieron Y nada más Una vez durmió mi hermanito conmigo Porque no sé No sé si lo violé mientras dormía O no le gusta dormir sin su mamá Pero siempre él duerme con mi mamá Y pues esa litera Nadie lo hizo En la parte de arriba Nadie ha dormido Nada más yo una que otra vez Y abajo yo también Aquí tenemos más posters de mi adolescencia Un poster de One Direction Que me regaló una amiga que es negra Y de ese lado Más posters de mi adolescencia Y aquí mi altar al Dios Al Dios Justin Por eso tengo esto aquí Miren para cuando le hace falta luz a Justin Yo solamente hago así Y ya está Justin ya está iluminado Justin 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 Aquí tengo una foto de la madrina de mi hermanito Es Ivonne Ortega Esta señora es la ex gobernadora de Yucatán Mucha gente la odia Porque no hizo ninguna obra importante en Yucatán Y se robó mucho dinero según mucha gente Yo no estoy muy enterado en serio No es porque la esté defendiendo Pero yo la quiero Yo la quiero mucho Porque me regaló una laptop y un Xbox 360 Es madrina de mi hermanito Y siempre que es cumpleaños mío O de él Le trae cosas a la ex gobernadora O le trae mínimamente una carta Ivonne y Álvaro Humberto Diciembre del 2017 Joder 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 Apuesto a que eso no lo sabían Pero yo tengo una familia bastante política Y odianme En serio yo no Yo no lo pedí Pero odianme Algún día yo voy a ser político Voy a ganar Más que tú No es cierto Te amo Lo siguiente que está allá Es mi abuelo Ey Abuelo ¿Cómo estás? Y lo último en mi cuarto Que les quiero mostrar Es pues mi tercer escritorio Este fue el tercer escritorio Que he tenido Ya está bastante viejo Y feo Porque lo dejamos mucho tiempo afuera Y nadie lo quería Así que yo lo metí aquí Porque tiene buenas dimensiones No será el más bonito Pero puta Funciona De aquí tengo la laptop Que me compré Junto con mi mamá Mayormente ella puso La mayoría del dinero Yo nada más Tuve que dar Un como 30 o 40% De lo que costaba En mi mouse Los y mierdas El switch Con lo que me peino Y basura Para que vean Que soy muy desordenado Así que nada amigos Este es mi cuarto Y ya cuando pueda Hacer la cámara Del perro Terminamos esto Si Ahí va Bueno chicos Lo que hice al final Fue agarrar una caja Y luego le corté Un pedazo Para que pueda subir Al perro Después de eso Agarró una almohada vieja Y se la puse Tan tan Se acabó el asunto Chinga tu madre Gato de mierda Y pues nada más amigos Que más les puedo contar Eso es todo por el video Muchas gracias Por ver este trozo De mierda Prometo no hacer Nunca más un vlog Nada más tenía ganas De hacer algo Y aquí pues No hay muchas cosas Que se puedan hacer Y veré cuando pueda Hacer otro video Los amo Adiós Damn son Where'd you find this Okay It's childish Can't be no homegirl Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man fuck it I'll do evil I love pussy I love bitches Dude I should be running Peter in Adidas With some short shorts B-O-O-R over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that coach He beat my dick He beat my dick